Conocer el proceso de elaboración de un libro y saber la importancia de tener buena ortografía Fueron algunas de las actividades que aprendieron los niños de la escuela primaria Amalia Pabello Acosta Al visitar las instalaciones de la editora de gobierno Al finalizar, los estudiantes disfrutaron de un espectáculo de la compañía Circo Jugaría y Narración Lo que yo quería ver es cómo se hacen los libros Agradecemos bastante el apoyo de la editora